Realmente no sé ni cómo llegaste, ni cómo hiciste para hacerte imprescindible No sé cómo lo has conseguido, quiero despertarme y ver que no ha sido un sueño y comprobarlo cada día A veces pienso que he tenido suerte, otras veces que es lo que merezco y te quiero más fuerte No puedes imaginarte cuando tu sonrisa es arte y cómo duele cuando es por mi culpa que ya no te sale Quisiera cambiarme, yo a veces me odio, pero sé que tú me quieres por algo que no controlo Lo veo en tus ojos, me dicen quédate, tú no dices nada pero tu piel dice bésame Cuesta creer que seas de verdad y que me elijas entre todos los demás Ojalá pudieras verte desde aquí, desde mis ojos, te quiero demostrar que junto a ti lo quiero todo Sueño con que todo es una prueba y que después de todo queda mundo entero para darte a ti Yo solo quiero mirar tus ojos y saber que todo marcha, saber que tú eres para mí Dime que tú sí que te quedas, necesito que me quieras como se quiere a quien ya no está Nunca me canso, siempre quiero más contigo No puedo imaginar otra persona, no puedo imaginar que no es tu voz, que no es tu boca Estoy seguro que eres tú a quien estaba esperando que me sacase del túnel con su luz Y si consigues entender que consigues encender en mí la llama que apagaron una y otra vez Esa sonrisa me da la vida y me hace recuperar la ilusión que estaba perdida Sí, cuesta creer que seas de verdad y que me elijas entre todos los demás Ojalá pudieras verte desde aquí, desde mis ojos, te quiero demostrar que junto a ti lo quiero todo Sueño con que todo es una prueba y que después de todo queda mundo entero para darte a ti Yo solo quiero mirar tus ojos y saber que todo marcha, saber que tú eres para mí Dime que tú sí que te quedas, necesito que me quieras como se quiere a quien ya no está Nunca me canso, siempre quiero más contigo